¡Eh! 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 ¡ El programa va a comenzar, niños vengan y canten, canten conmigo, niños vengan y canten, que el programa va a comenzar. K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a comenzar. K-I-D-S Mueve, mueve, mueve la cabeza, mueve, mueve, mueve las manitas, mueve, mueve, mueve la colita, para que a bailar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué canción que me gusta! ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien, tía! Saben que siempre me gusta decirlo así, como de viva voz, pero nunca es mejor así. ¿Cómo es mejor? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien. Mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. Muy buenos días, Escarchín. ¿Cómo te sientes hoy día? Buenas tardes, buenas noches. Claro, a ver si estaban atentos. Ella les tira para ver si estamos atentos a eso. Me encanta. Buenos días, buenas tardes. Tía, yo estoy feliz, contento, porque un día más seguimos en este Vida Kit, el programa de los niños más allá del entretenimiento. Exacto, Cris. Tía, yo estoy feliz también por otra cosa, tía. ¿Por qué otra cosa? Ah, que usted no me adivina. Ah, no, te adivino. Ah, que usted no me adivina. Ah, ¿por qué? ¿Qué va a pasar el 30 de noviembre, el 29 de noviembre? Ay, 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 ay. El 30 de noviembre. Ay, ay, ay. Ok, ¿qué va a pasar el 30 de noviembre, tía? Uy. El musical de la tía Nancy, sueño de Navidad. El sueño de Navidad de la tía Nancy. Ay, 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 usted sabe dónde va a ser, tía. Yo lo voy a decir todo. Dilo, dilo, dale, dale, dale. Va a ser en Galería 360. Ajá. Hay dos funciones. Ajá. Ay, mamacita. Ay, estoy emocionado, tía. ¿Dónde están las boletas a la venta? Las boletas están en Paz Live. En Paz Live, lo aprendí, lo aprendí. Mira, estamos tan emocionados, cada ensayo salimos más emocionados que el anterior y queremos impregnarles a todos de esta alegría, de esta historia de Navidad que está lindísima. No se la pueden perder. Seguimos saludando en nuestro día. Claro. Hola, tía. Tía Josephine. Tía, feliz de estar aquí en nuestro programa número uno. Feliz porque papá Dios no permitió estar aquí con nuestro chiquitine allá en casita. Excelente, tía. Pero tenemos una bebé tan linda. Ay, Dios mío. Tía, yo sé cómo ella se llama. Dímelo, pregúntale, ¿cómo ella se llama? No, primero vamos a preguntarle a ella. ¿Cómo tú te llamas? Tu nombre. ¿Cómo tú te llamas? Dilo. Yo me lo sé. Yo me lo sé. Te lo digo yo. Tú te llamas Hermayory. Así que tú te llamas. Ella se llama Hermayory. Pero yo quiero hacer, a mí me encantan las cuñas gratis. Yo quiero un clóxop para Hermayory. Miren qué lentes más lindos. Ay, 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 la tía. Y esos lentes. Clóxop, clóxop para Hermayory. Ahí viene la promoción. Ay, qué cosa tan linda. Porque, dame cámara a mí ahora. Cámara, mi cámara, mira. Porque nunca antes fue tan divertido usar lentes. Por eso Hermayory usa los lentes de Berkitt. Tenemos la factura guardada por ahí. Y ya le van a mandar la factura a Berkitt. No, 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 no tienen que mandármela porque ya yo la tengo. Ah, ok. Todos los lentes de la tía vienen de Berkitt. Ahí es. Entonces, me falta saludar a Zoe. ¿Cómo estás Zoe? Muy bien. Sí. Agradecida de estar aquí un día más. Qué cosa linda. Y también Itán está con nosotros. ¿Cómo estás, Itán? Muy bien. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Me encanta cuando los niños pueden hablar. Entonces, vamos a iniciar nuestro programa como cada mañana, pero como cada día, cada noche. Pero ustedes se fijaron que es Hermayory y Zoe y yo. Ah, tienen algo en común. Tía, saco, saco. A ver. Tienen algo en común. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Hermayory tiene un... ¿Cómo se llama Hermayory? ¿Cómo se llama? Levántalo. ¿Cómo se llama? Dilo el nombre. Dilo ahí. Rosario. Exacto. Exacto. Rosario. Tía, yo soy traductor de niños. No, no, ya ven. Rosario. Porque estamos en el mes del Rosario. Y miren este, qué lindo, tía. Miren qué grande. Precioso. Ay, 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 ay. Miren qué belleza. Cada, en el programa de hoy vamos a dar detalles sobre el Rosario. Importantísimo en este mes que trabajemos por el Rosario. El Papa ha pedido que hagamos una oración, ayuno, oración y Rosario para la paz mundial. Vamos a iniciar nuestro programa como cada mañana, cada día, cada noche con esta canción. Tía, como dice Fofita, yo no quiero hacer. Tú, dale, como dice Fofita, adelante. Manos arriba, manos abajo, manos juntitas y ojitos cerrados. Santísima, purísima, dulcísima, Santa María, ruega por todos. Papito Dios, gracias por este día, gracias por la paz mundial, gracias por la Virgen del Rosario, Padre, gracias porque podemos tener salud, Señor. En el nombre de Jesús y de María, dulcísima, purísima, santísima, Santa María, ruega por todos. Y así damos inicio a otro Vida Kids. ¡Vamos allá del entretenimiento! ¡Tía, tía, mira lo que viene ahí antes de irme, tía! ¡Mira lo que viene ahí antes de irme, tía! ¡Mira lo que viene ahí antes de irme! ¡Felicidades, tía! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! ¡Un día como hoy viniste al mundo! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! ¡Un día como hoy viniste al mundo! ¡Ay, la alegría en esta fiesta! ¡Tú te mereces todo lo bueno! ¡Danza, sonríele a la vida! ¡Que seas muy feliz en este día! ¡Tú eres el mejor de los regalos! ¡La tía nace y canta en tu cumpleaños! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! ¡Un día como hoy viniste al mundo! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! ¡Un día como hoy viniste al mundo! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! ¡Felicidades a ti, cumpleaños, feliz! Donde quiera que tú estés Repasemos la lección Mi canción comienza así Fabulosa es Sol, sol, sol Sol, sol, sol Soltearemos sin parar La canción Sí, señor Vamos a soltear Donde quiera que tú estés Sol, sol, sol Así la soltidó Qué lindo es Qué bueno es La música aprender Qué lindo es Qué bueno es La música aprender Qué divertido es aprender la música Qué bueno Vamos, vamos a aprender a leer música Pon el pentagrama por aquí Y la clave de school por allá Qué bueno es La música aprender Qué bueno es Qué bueno es La música aprender Con el pentagrama aquí Y la clave por acá Las figuras van así Vamos a empezar Sol, sol, sol Sol, sol, sol Soltearemos sin parar La canción Sí, señor Vamos a aprender a ser Vamos a soltear Vamos a soltear Vamos a soltear Corre mi paz Sol, sol, sol Sol, sol ¡Suscríbete! Ahora en Vida Kids, efemérides. Hola Vida Kidsenses, estas son las efemérides, pero antes pasemos con la tía Nancy y Fofita que nos tienen algo muy importante. Gracias chicos, tía, le cuento algo. Uno, dos, tres, vas a contar así. Tía, enséñame a portarme bien. Tengo que hacerte. A ver, cuéntame. Nuestros amigos de Pastelería Silvia me llamaron, me dijeron, Fofita, pasa por aquí a buscar un pastel para la tía Nancy. Y aquí está él. ¿En serio? Sí. Qué sorpresa, mi gente de Pastelería. No, es Repostería Silvia. Repostería Silvia. ¿Tú sabes por qué se llama así? Sí, pero ¿qué hora que usted me lo diga? Silvia es mi mamá y entonces mi hermano tiene esta repostería y le pone el nombre de mi mamá que en el cielo está y desde allá nos bendice todos los días. Gracias mi hermano por este regalo. Y el tope, tía, que no me dice de quién es. Ah, yo sí sé. Dígame, dígame, tía, dígame. Party, paper, craft. Claro que sí. Ya lo aprendí. Cualquier tipo de tope que ustedes quieran, miren, ustedes le dicen a ella, le dicen a la hermana de Paola y dicen, mira, quiero un tope así, así, así. Y así se da. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Sorprendida estoy. ¿Todavía es qué? ¿Octubre es el mes del Rosario? Si no lo saben, aquí te lo podemos explicar. Cada mes de octubre la Iglesia Universal celebra el mes del Santo Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia. Esa oración fue difundida por Santo Domingo de Guzmán, que era el fundador de la Orden de los Predicadores Domínicos, a quien se le apareció la Santísima Virgen María en los años 1208 y le enseñó a recitar el Rosario. Luego le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que los pecadores se convertirían y que obtendrían abundantes gracias. Invitamos a todas las familias a que se unan a otra de su vecindario para recitarle un Santo Rosario a nuestra queridísima Santa María. Les recomendamos también que hagan un ambiente acogedor donde incluya la Biblia, una imagen de la Sagrada Familia, un crucifijo y una vela, velón o sirio encendido. Y recordemos esta frase que dijo el Papa en 2016, el Rosario es la oración que acompaña siempre en mi vida, es la oración de los sencillos y de los santos, es la oración de mi corazón. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, ve a tu familia y voy a contarles sobre el Rosario. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Titirizón. Titirizón, titirizón, titirizón. Ay, titirizón, titirizón, titirizón. Titirizón, titirizón, titirizón. ¡Uy! Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, tía, estamos bien, tía, muy bien. Qué bueno y qué feliz de verte, Junito. Ay, sí, tía, yo estoy emocionada cuando vengo aquí. Porque solamente ustedes invitaban a Lucas y a mí no. Estoy contentísima con que vengas tú. Me gusta Lucas, pero tú también. No, no, es que Lucas fue que le comería un monaguillo y después me dijo, primo, vaya para allá a Sustito Ibe. Mira, Junito, pero tú tienes unos lentes muy lindos. Ay, tía, esos son de Berkí. También, igual que los de Klai, Hermayor. Le tengo que hacer un curso para aprenderme ese nombre. Ay, Dios. Señores, tenemos... ¿Qué pasó? Mira, Junito. ¿Qué hablo yo? ¿Cómo es? No, yo voy a hablar primero. Está bien. En este titirizón lo vamos a hacer dedicándole al mes en que estamos, que es el mes de Rosario. Claro, tía, el mes de Rosario, claro que sí. Yo te presté un Rosario. ¿Dónde tú lo pusiste? Ah, sí, es que sí, me estaba cayendo y mi tío me lo quitó. Bueno, hay que buscarlo otra vez. Sí, está bien. En el día de hoy, ya escucharon en las efemérides desde qué tiempo se está rezando el Rosario. Y contarles a todos qué significan todas estas bolitas y todo lo demás. Y además, invitarles, papi y mami, los niños que nos están mirando, vamos a aprender a rezar el Rosario. Vamos a hacer un mini Rosario aquí. Les cuento que para rezar el Rosario, lo primero que hay que hacer es el signo de la cruz, la señal de la cruz. ¿Ustedes sabían cómo se hace la señal de la cruz? De hecho, el Corito Chichigua tiene una canción muy linda de cómo se hace la señal de la cruz. Arriba, abajo, no me acuerdo. Hay que poner esa canción por ahí. Tía, mire cómo yo lo hago, tía. ¿Cómo tú lo haces? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así yo lo hago, tía. ¿Sabes qué lindo? Quedó bonito, quedó lindo. Precioso. ¡Guau! Quiero agregarles que siempre se juntan estas dos manos así, como una cruz, y estos tres dedos quedan así al aire, porque estamos simbolizando las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Sí. Entonces, primero les voy a detallar rapidito para que lo hagamos. Tenemos que hacer el signo de la cruz. Después rezamos un Padre nuestro, después rezamos. Pero préstame el rosario que yo te presté, Yunita. Mi tía lo tiene. Déjeme decirle al tío que me lo preste. Sí, porque yo necesito enseñarle. O préstame el tuyo. A ver. Mira, tía. Cójalo, cójalo. Ay, tan lindo. Gracias. Además, este rosario tan lindo, rosado, que me regaló. Oye, tía. Sí. Oye, combina las palabras rosario, rosado. Claro, por eso es que yo me encanta el rosado, porque yo nací en octubre, mes del rosario y todo rosado. Miren, saben que aquí tengo el crucifijo y entonces aquí hay el Padre nuestro que tengo que rezar y estas tres bolitas son tres Ave María y entonces comienza el rosario y se hacen después un Padre nuestro y diez Ave María. Pero no vamos a hacer aquí completito el rosario. Yo tengo en el Titirizón, tengo a un perrito. ¿Cómo hace el perrito, Zoe? Pero ponte en el micrófono. Guaf, guaf. Qué lindo. ¿Y cómo hace el gatito? Ño, ño. ¿Cómo? Pónselo en el micrófono. Ño, ño. Tan lindo. ¿Y cómo hacen las abejitas? Tan lindo. ¿Por qué los animales? Porque también en octubre se celebra el Día de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, ese santo maravilloso que le encantaban los animales y decía hermano perro, hermano caballo, hermano sol, hermana luna. Entonces vamos a hacer un mini rosario. Hacemos la señal de la cruz. Todo el mundo, todos en casita también. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero es el Padre Nuestro. Yo comienzo y digo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Inmediatamente usted haga eso, en su cabecita empiece a poner a todo el que usted quiere en oración. A papi para que trabaje, su trabajo le vaya bien. A mami para que esté contenta. A por sus hermanitos. Por lo que usted quiera pedir. Por la paz mundial. Sobre todo en el mes de Rosario, el Papa Francisco ha dicho que hagamos oración por la paz. Entonces, ya estamos dedicando nuestro Rosario. Y comienzan las aves María. Yo comienzo mi primera parte y digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y se hace otra ave María y otra. Yo no voy a hacer el Rosario aquí porque no es lo ideal. O sea, estamos en el programa. Esto debe hacerse con calma y con unción y con amor a la Virgen y con amor a Papito Dios. Yo solamente quiero darles este gustito por el Rosario en este segmento de los Titirizón. Yunito, ¿tú tenías algo para contarme? Que yo quería, como solamente mi primo Luca que siempre viene, yo quería preguntarle muchas cosas, a ver si usted me contesta. Ay, Dios mío. Adelante. ¿Me parece, tía? Sí, sí, claro, adelante. Ok, una, dos y tres. Tía Nancy, ¿cuál es su profesión? Yo soy educadora musical. ¡Guau! Tía, ¿y cuando usted estaba chiquita, qué era lo que más le gustaba hacer? Cantar. ¡Cantar! ¡Guau! ¿Y qué juego le gustaba jugar? ¿Qué usted recuerde? Que yo recuerde. Me encantaba jugar pelotas, jugar las bolitas con mis hermanos, montar la patineta, montar bicicletas. ¡Guau! ¿Y cuál es la clase de la materia que más le gusta del colegio? La educación artística. ¡Guau! Una, una, una cosa. A ver. Me imagino que porque la música viene del arte, ¿no? Exacto. Exacto. Tía, y me falta una, pero se me ha desacordado lo que se me desacuerda y que se me olvida. ¿Y cómo es eso? Que se te olvidó. Que no se déme, vamos a ver. Y ya, entonces, guau, tía, usted sí es chévere. ¿Me puede cantar una canción para despedirme? Oh, pero claro que sí. Vamos a cantar. Hoy todo tiene que ir en sintonía con el rosario. Con el rosario, tía. Y quiero aprovechar que tengo aquí a Silvana y vamos a cantar una canción a la Virgen, Silvana. Vamos a ser madre. ¿Se acuerda cuál es esa? Sí. A ver, y dice así. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Vamos a una pausa. No se muevan de su televisor. Me gustó el rosario, tía. ¿Te gustó? Sí. Esa era la idea. Le voy a decir a mi abuela que me lo enseñe para hacerlo en Teresito. Exactamente. Y hasta aquí el titirizón. ¡Ay, titirizón, titirizón, titirizón! ¡Sí! Y su caída en servida, kids, ya va a continuar. ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad. Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde, en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en Fastline.do. Para más información, síguenos en La Tía Nancy RD. El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids Miraba a continuar. ¡Sí! Mirando a mi alrededor encontré mil cosas bellas Los árboles y las flores que adornan la primavera El sol brillando en el cielo, el cocotero en la playa El mar azul tan inmenso y el verde de las montañas ¡Ay, qué cosa cosita bella! ¡La naturaleza! Un regalo tan lindo es ¡La naturaleza! ¡Ay, qué cosa cosita bella! ¡La naturaleza! ¡Qué importante cuidarla es ¡La naturaleza! Y cuando cae la lluvia, refresca la flora y fauna Y beben los animales rocío de la mañana Y beben los animales rocío de la mañana ¡Ay, qué cosa cosita bella! ¡La naturaleza! Un regalo tan lindo es ¡La naturaleza! ¡Ay, qué cosa cosita bella! ¡La naturaleza! ¡Qué importante cuidarla es ¡La naturaleza! Mirando a mi alrededor encontré mil cosas bellas Los árboles y los árboles y las flores que adornan la primavera Y beben los árboles y las flores que adornan la primavera Y beben los animales rocío de la mañana Y beben los animales rocío de la mañana ¡Ay, qué cosa cosita bella! ¡La naturaleza! Un regalo tan lindo es ¡La naturaleza! ¡Ay, qué cosa cosita bella! ¡La naturaleza! ¡Qué importante cuidarla es ¡La naturaleza! Ahora en Vida Kids, curiosidades Hola Vida Kidsense, soy Ashley Almonte Y yo Amir de la Rosa ¿Sabían por qué se conmemora el 12 de octubre? El Día de la Raza o Día del Encuentro entre dos culturas Se conmemora ya que en esta fecha Fue vista tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492 Luego de haber navegado durante dos meses junto a Cristóbal Colón A lo que posteriormente denominarían América Esta fecha es llamada Fiesta de la Hispanidad O Día de la Identidad y Diversidad Cultural Y fue instituida para contribuir con los pueblos Que tienen en común la raza, las religiones, la cultura y el idioma Dicha fecha tuvo origen en el 1842 Luego de haberse celebrado el cuarto centenario Teniendo como decreto real a Doña María Cristina de Hasburgo Donde ésta expresaba la intención de instituir la fiesta nacional Como el día en el que Colón y sus calaveras llegaron a América Esta fecha permitió que América recibiera un gran legado cultural Artístico, no solo occidental, sino también oriental Y que Europa recibiera la riqueza, el avance y el ingenio del nuevo mundo Si no lo sabías, ahora ya lo sabes ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa tan linda nos contaron Amir y Ashley! ¿Verdad? ¿Saben qué yo quiero aprovechar? Y quiero que me los enfoquen a ellos de nuevo Perdóname, producción Esos dos chicos que ustedes ven ahí Tienen un programa de radio Cuéntenme, chicos, ¿dónde se ve el programa? El programa de radio lo pueden escuchar a través de la 106.9 Para todo el Santo Domingo Y por la 102.7 FM para todo el país Es un programa lleno de información Es divertido Y cada sábado tenemos un invitado súper especial ¡Excelente! Así que, ¿y cómo se llama el programa? La Voz Infantil y Juvenil Oigan, ellos son la voz infantil y juvenil ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, chicos Ahora les quiero compartir una canción Que va siempre en la línea de lo que estamos celebrando Completamente este programa Todo dedicado al Rosario Esta canción, aunque no es una canción a la Virgen Pero fíjense que se llama Solo por ti yo siento paz Ese solo por ti es Papito Dios Es la Virgen Es todo lo que hacemos bien Lo que hacemos bueno Así es que quiero que se queden conmigo Y canten conmigo esta canción Solo por ti Ahí va Cuando tú piensas que estás solo Cuando a veces no quieres jugar Abres tus ojos y miras al cielo Tu sonrisa está allí Muevo mis manos y te doy gracias Y aunque no te pueda ver Siento en mi pecho Siento en mi pecho gran alegría Que solo por ti se puede tener Solo por ti yo tengo paz Solo en ti soy feliz Y aunque no te pueda ver Y aunque no te pueda ver Sé que estás ahí Todos los días muevo mis labios Para que otros Para que otros sea feliz Para que otros sea felices Sea cantando o hablando de ti Tu sonrisa está allí Solo por ti yo tengo paz Solo en ti soy feliz Y aunque no te pueda ver Sé que estás ahí Muevo mis manos y te doy gracias Y aunque no te pueda ver Siento en mi pecho gran alegría Que solo por ti se puede tener Que solo por ti se puede tener Que solo por ti se puede tener Es el vida, kids Ca y de ese vida, kids Ca y de ese vida, kids Nunca va a continuar ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad Sumérgete en una mágica aventura En el musical El sueño de Navidad con la tía Nancy Ven a cantar, bailar y soñar En la época más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde En escenario 360 de Galería 360 Boletas a la venta en Passline.gov Para más información Síguenos en la tía Nancy RD El sueño de Navidad con la tía Nancy K.I.D.S. Vida, kids K.I.D.S. Vida, kids K.I.D.S. Vida, kids Ya va a continuar ¡Sí! ¡Hola, hola, vida, kidsenses! Ya estamos de vuelta en tu programa Vida, kids Y ha llegado el momento de pasar con un segmento muy educativo Pues la tía Jocelyn nos trae su acostumbrado segmento Los consejitos de la tía Jocelyn En esta ocasión aprenderemos cuánto duran en degradarse los desechos sólidos ¿Saben cuánto? Pues presten mucha atención Ahora en Vida, kids, los consejitos de la tía Jocelyn ¡Hola, vida, kidsenses! ¿Cómo están? Espero que bien La tía Jocelyn les trae estos consejitos ¿Sabes tú cuánto dura en degradarse tu basura? ¿Verdad que no? Aquí vienen unos ejemplos Las latas duran hasta 10 años Los pañales duran hasta 500 años Las bolsas de basura duran hasta 150 años Y los plásticos duran hasta 500 años Las pilas duran hasta 1,000 años ¡Wow, chiquitines! Esto nos enseña que no debemos de tirar nada de estos objetos Ni en la calle, ni en las playas, ni en los ríos, ni en ningún otro ecosistema Vamos a cuidar el planeta ¡Yu-ha! ¡Vengan todos, vengan! ¡A ver mi granja! La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida Ven a visitar Y como los perritos Haremos sin parar ¡Jau, jou! ¡Jau, jou, jou! La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida Ven a visitar Y como las gallinas Haremos sin parar ¡Clo, jou, jou! ¡Clo, jou, jou! ¡Clo, jou, 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 jou! ¡Clo, jou, 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 jou! La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Ay, qué granja tan bonita! La granja divertida ¡Ven a visitar! Ven a visitar Ven a visitar Ven a visitar Ven a visitar ¡Clo, jou, jou, jou! ¡Clo, jou, 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 jou! ¡Clo, jou, 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 jou! La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida Ven a visitar Y como las vaquitas, haremos sin parar ¡Se acabó! ¡Seguimos disfrutando de Vida Kids! Y ahora prepárense para tocar, bailar y divertirse En el segmento más esperado por todos El rinconcito musical con la tía Nancy ¿De qué nos traerá esta vez? ¡Veamos! Y cuando digo veamos, veamos enseguida que estamos aquí todos ¡Qué linda! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mis queridos? ¡Los sobrinos y sobrinas! ¡Bien! Y con esa presentación tan linda que me acaba de ser Silvana Yo pensé al ver el video anterior Que los quiero a todos como una vaca ¿Cómo tía? Como una vaca, ¿saben cómo es una vaca? ¿Cómo? Yo los quiero mucho ¡Muy bien! En el rinconcito musical vamos a hacer una canción De un periquito que es muy travieso y se esconde donde quiera Y entonces, cada vez que él se esconde en un lugar Toca un instrumento musical Por ejemplo, él se esconde en el botiquín ¿Ustedes saben qué es un botiquín? Sí ¿Qué es un botiquín? Un botiquín es como una bolsa que tiene cosas para primer auxilio Por ejemplo, pastillas, vendas, tijeras Y que generalmente en las casas ¿El botiquín está dónde? En el... ¿En un lugar accesible donde si hay alguna emergencia se puede acoger? ¿Cómo se nota la generación que está? Que no es la misma de la mía En mi casa, el botiquín Estaba generalmente en el baño ¿Eh? Y todavía tengo un botiquín en mi casa, en el baño Y en el baño Tiene una puertita así Y ahí se escondió el periquito ¿Y saben qué estaba haciendo? ¿El qué? Tocando violín ¿Saben cómo hace el violín? Les enseño Imagínense todo el mundo que tiene un violín en la mano Y hacen Juiki, juiki, juiki Juiki, juiki, juin ¿Cómo dice? Juiki, juiki, juiki Juiki, juiki, juiki Este es con la mano derecha agarro el arco de mi violín Pero les voy a prestar palitos Porque el periquito es muy travieso Y él se... Aquí, palitos allá, palitos acá Estos palitos se llaman también claves Eso es su nombre correcto Pero también el periquito se esconde Y toca las maracas Yo no les voy a decir dónde se esconden Porque esa es la sorpresa de la canción Y el periquito también Le encanta tocar el tambor Ya adivino, para Hermione, ¿no? Para... Ah, pero a Hermione yo le voy a dar... Oh, oh, ¿qué me falta? No, dale otro tambor Dale un tambor a Hermione Es el de Hermione Entonces, atención El periquito... ¿Sabes cómo me acuerdo mucho de Hermione? ¿Por qué? Por recordarme de la saga de Harry Potter Hermione y Granger Ok, muy bien Así voy a pensar yo Y entonces me voy a contar su nombre Así nos da bien Entonces, esta canción se llama El periquito Siempre me gusta decir Que todas mis canciones La de Escarchín Las de Alambrito Las de Sofía Globitos Las de Ara la princesa Las de Tía Candy Todos los artistas infantiles dominicanos Tienen su música en todas las plataformas digitales Dile a papi y a mami Que te hagan un playlist Con nuestras canciones ¿Qué les parece? ¿Ustedes tienen un playlist con mis canciones? Si no lo tienen Empiecen a hacerlo Y díganle Alexa Yo quiero escuchar El periquito de la tía Nancy Por ejemplo Esta canción que vamos a hacer ahora Y la voy a tocar con este instrumento ¿Saben cómo se llama este instrumento? ¿Cómo se llama? Es un cuatro El cuatro es un instrumento venezolano Que tiene cuatro cuerdas Como lo dice su nombre Está linda Muy bien Ese es el instrumento Yo digo siempre que es como la El cuatro es a Venezuela Como la tambora esa República Dominicana ¿Lo dije bien? ¿Sí? Ok Entonces mire cómo va el juego Yo digo La canción ¿Dónde estabas tu periquito? En el botiquín ¿Y qué hacías tu periquito? Tocando el violín ¿Cómo lo tocabas perico? ¿Cómo toca el violín? Juiki, juiki, juin Juiki, juiki, juiki Juiki, juiki, juiki Juín Y el perico Oye ¿Parece un calipso? Parece un calipso ¿Verdad? Que es una canción venezolana Y debe ser así ese ritmo Para mí era un joropo Es como un joropo ¿No? Tengo que traer a un experto venezolano aquí Mira Entonces sigue el juego Yo quiero que ustedes Yo voy a hacer el perico Yo quiero que ustedes canten ¿Dónde estabas tu periquito? ¿Pueden cantarlo? Pónganse el micrófono A los que tienen el micrófono Y canten y dicen ¿Dónde estabas tu periquito? ¿A quién está Maca? ¿A quién hacías tu periquito? Tocando maracas ¿Cómo la tocabas perico? ¿Quién tiene la maraca? No, espérate, espérate Germayory El perico está tocando maracas Tú vas a tocar el tambor ¿Escucha cuándo? Yo no les voy a decir Para que cada quien esté atento Atención los colegios que me escuchan Los centros escolares Esta es una actividad muy bonita Para la atención del niño Porque si no está atento Se va a quedar y no va a tocar Así es que continúo Ya dije que estaba en la Maca Tocando maraca Y como la tocaba Perico ¡Eso! Muy bien Pero ese perico tan travieso Volvió a esconderse Vuelvan a cantar ¿Dónde estabas tu periquito? En el comedor ¿Y qué hacías tu periquito? Tocando el tambor ¿Cómo lo tocabas? Perico ¡Po, po, 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 po! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mami! ¡Toca! ¡Eso! ¡Cómo es que suena el tambor! ¡Po, po, po! ¡Eso! Muy bien Muy bien Las tocaba perico ¡Eso! ¡Qué perico que tocan lindo! ¡Pam, pam, pam! Ahora sí, buscó la llave Se montó en el carro de papi y mami Y se fue para Santiago Al monumento ¿Saben a qué? ¿A qué? A tocar todos los instrumentos Y decimos ahora ¿Dónde estabas tu periquito? En el monumento ¿Y qué hacías tu periquito? Tocando instrumentos Como los tocaba perico ¡Piqui, piqui, piqui, eso! ¡Taca, taca, taca, pa, epa! Todos otra vez ¡Papapapa, papapapa, papapapa, papapapa! Y ahora dice Suave, suave, suavecito Yo lo toco muy bonito Muchísimas gracias Mis queridos vidakisenses Hasta aquí este segmento Que no es otra cosa que educarlos Que enseñarles Ustedes en casita Pueden buscar esta canción Y pueden tener instrumentos musicales Como los palitos, las maracas Pueden fabricar ustedes Las cosas para hacer con sus hijos También con su cuerpo Pueden hacer esta canción Así es que Hasta aquí El rinconcito musical Nos vamos a una pausa No se despeguen de su televisor ¡Sí! Muy pronto Un sueño se hará realidad Sumérgete en una mágica aventura En el musical El sueño de Navidad Con la tía Nancy Ven a cantar, bailar y soñar En la época más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde En escenario 360 De Galería 360 Boletas a la venta En Passline.do Para más información Síguenos en La tía Nancy RD El sueño de Navidad Con la tía Nancy Sábado 30 de noviembre Este musical creado con mucho amor Por Pop Creativo Y la tía Nancy Producciones Está diseñado para que toda la familia Cante y baile Esas canciones icónicas de Navidad Pero de una forma Como nunca antes Las habías escuchado Dos únicas funciones Y no te lo puedes perder Tú aún no tienes tus boletas Para ir a este musical Ahora te explico Lo fácil que es conseguirlas Primero Entra a la página web Passline.do En la barra de búsqueda Escribe El sueño de la Navidad Con la tía Nancy Luego Selecciona el horario que prefieras 3.30 pm O 7.30 pm Recuerda Sábado 30 de noviembre En el escenario 360 De Galería 360 Elige cuántas boletas necesites Y la sección de tu preferencia Sigue los pasos de pago Y listo Ya tienes tus entrados Para disfrutar De este evento único Así de sencillo También puedes adquirir Tus boletas En las saladerías Baskin Robins Más cercanas Y si tienes alguna pregunta O necesitas más información Escríbenos al número Que te dejamos aquí debajo O mándanos un mensaje directo Al Instagram Arroba La tía Nancy RD La tía siempre está aquí Para ayudarte Corre por tus boletas Y nos vemos en el musical El sueño de la Navidad Con la tía Nancy Popita Ajá Te voy a decir algo Que no sabes Eh... ¿Qué cosa? ¿Sabías que la tía Nancy Entrevistó al payaso Tornillín? Ajá ¿Y de qué hablaron? Bueno Eso lo sabrás ahora Veámoslo Adelante Hola ¿Cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Sí Hola, hola, hola ¿Cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Sí Hola Hola, hola Hola, hola ¿Cómo están? Queridos sobrinos y sobrinos y sobrinos Aquí estoy con el payaso Tornillín Que nos viene a hablar Del evento lindísimo que va a pelear en Santiago Pero antes Antes Yo quiero hacer la entrega Por Mike Chalará Miren esto ¡Qué chulo debochito! En días pasados hicimos un reconocimiento a los artistas infantiles tornillín Y me lo orgullé tanto de decir que Tornillín, además de ser payaso Porque la gente cree que un payaso es un pillado Además de ser payaso, Tornillín es compositor Tiene música grabada que muy pronto va a estar en todas las plataformas digitales ¿Cómo te sientes, Tornillín? Bueno, más que feliz y agradecido por este lindo reconocimiento ¿Verdad? Por el trabajo que vengo utilizando para toda la niñez de Tornillín, Tornillín, Tornillín Y del mundo Y de verdad que agradecido por tan bonito recibo Recibo con mucho gusto Muy bien, estoy muy contenta Realmente que finalmente te lo puedas llevar a tu Santiago Tornillín Sí, gracias a ti Entonces, yo quiero cantar como el payaso Tornillín ¿Ah, sí? Hay una canción que él tiene y a mí me encanta ¿Cuál sería? La de tu show, la de las turcas Ah, sí, claro Pompas de jabón Pompas de jabón Haciendo pompas de jabón realmente cuéntame de qué se trata este espectáculo tan bonito vamos a llevar de todo nuestro este proyecto tan bonito me gusta eso tengo yo ese sueño también dirigida al teatro nacional y al de sí me encanta porque a los niños les encantan las cumbias o sea que tu línea es cuidando a los niños la idea de las cumbias fue un rol muy importante porque las cumbias ayudan mucho a la universidad del niño a los sitios visuales auditivos porque es un ruido tan bonito cuando todos los niños pueden estar disfrutando de esa nosotros estamos trabajando mucho la inclusión por el tema de que es importante que todos puedan disfrutar este lindo proyecto y de hecho en nuestra espectáculo hablaban muchos niños que estarán allá de la formación de Lucia Esperanza es una de una fundación y es como un machín de una de las tías y está con respecto a Pito o como el TEA o el TEA exactamente que estarán por allá disfrutando de este lindo concepto también utilizado para ir al Tuchón excelente por eso no me no me equivoqué al darte este reconocimiento mira y las boletas las boletas que están a la venta las boletas que están a la venta en todo ITEX junto con la página comprando de manera virtual o si quieren vivir la física pueden ir a Plaza Lama de la 27 ahí en Santiago del Cabo yo escuché en una entrevista que tú dijiste que hay un soldado ya ah sí, en la zona VIP ya ay ya 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 no queda gracias a Dios que hayas asiento en la zona VIP pero sí no queda boletas generales suficiente para que la gente con un soldado con tiempo son dos funciones a las cuatro de la tarde y otras las no hay excusa no hay culpa de ese pecado así que ahí está todo dicho los niños lindicenses que quisieran ir y podemos irte aquí para Santiago a este evento tan bonito el 20 de octubre eso es ya ya los prenderes son de la inclusión justamente del autista y el color sobre todo de mis niños azules qué lindo amor que boniquísimo gracias nos despedimos de Tornindín cantando ahora la canción de Octavio ahora tú dices adiós después de yo digo adiós 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 que la pases bien hasta otro día te llevo en mi corazón adiós 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 que la pases bien hasta otro día te llevo en mi corazón con mi chico te llevo en mi corazón a los niños te llevo en mi corazón bye bye chau gracias tía gracias wow pero qué interesante será este evento que se estará realizando el 20 de octubre en Santiago pero como todos sabemos octubre es el mes de Rosario así que el monaguillo Lucas y el Padre Santi nos tienen preparado algo sumamente interesante para todos aquellos que queremos aprender de Rosario así que veamos ahora en Vida Kids Cate Kids con el Padre Santi y yo el monaguillo Lucas hola Padre estamos en nuestra catequiz padre pero mire mire wow qué collar tan grande igual que el mío sí ese collar que es como el tuyo no es un collar ay no es un collar no tú no sabes cómo se les llama mi mami dice crucifijo el rosario ah eso sí también eso es el rosario mira te voy a explicar vamos a contarle a todos los niños qué es un rosario y para qué sirve porque a veces la gente se piensa que el rosario es para llevarlo en la mano que el rosario es para ponerse en el cuello que el rosario es para adornar una casa que el rosario es para no mire padre yo he visto un rosario que lo ponen colgando abierto en una pared y en la iglesia yo veo una señora que siempre lo llevo en la mano sí mira te voy a contar cuando la gente hace ya muchos siglos no no sabía leer no sabía muchas cosas de la fe y no podía acercarse a Dios de otra manera la iglesia se inventó una manera para poder acercar a la gente a Dios y fue a través del rosario ¿qué hacemos con el rosario? con el rosario conocemos más a Jesús porque vamos adentrándonos en los misterios o en los acontecimientos o en los momentos principales de la vida de Jesús y los dividimos en misterios dolorosos misterios gloriosos etcétera y cada uno de esos misterios que son cinco en cada uno de los rosarios nos ofrece algún aspecto de la vida de Jesús pero y ahí es donde viene lo chulo nos acercamos a Jesús a través de la Virgen María porque lo que más rezamos ahí son Aves Marías Ave María Ave María Dios te salve María llena eres de gracia etcétera entonces cada uno de los misterios o cada uno de los momentos de la vida de Jesús lo hacemos con un Padre Nuestro diez Ave Marías y terminamos con un Gloria al Padre entonces en total rezamos cincuenta Ave Marías cinco Padres Nuestros y cinco Glorias ok y sabes por qué tiene esta forma el rosario te voy a contar porque yo le voy a preguntar eso mismo porque la gente a veces cuando empezaba a leer dice la segunda el tercer Ave María la quinta la séptima la octava y se perdía ¿cuántas llevamos? se olvidaba entonces se inventaron el rosario para que la gente cada una de estas bolitas es una Ave María y van pasando Dios te salve María y termina Dios te salve María y otra bolita y otra bolita y así la gente cuando llega hasta el final del rosario ya sabe cuántas son las que lleva y cuál es el final del rosario ay entendí claro así no se uno no se confunde y no tiene que hacer de más claro así uno no se pierde no se pierde uno puede estar concentrado en lo que está rezando porque simplemente es ir pasando una bolita y otra bolita y otra bolita muy bien hay alguna gente que a veces rezar tantas Ave Marías como que se cansa como que se aburre que es un poquito pesado a veces yo sé que por ejemplo a los niños les cuesta un poquito más porque el rosario es sobre todo una oración más pensando en la gente mayor pero lo que pueden hacer los niños por ejemplo es rezar el rosario más breve rezar un misterio o rezar dos misterios o en lugar de rezar diez Ave Marías rezar solamente cinco y buscando la manera para que no nos olvidemos que con el rosario esto se le llama rosario con el rezo del rosario podemos conocer mejor la vida de Jesús y podemos acercarnos más a nuestra madre María wow padre eso sí me ha gustado conocer un poco más del rosario wow y ese grandote es igual que el que yo tengo aquí así es es como el tuyo lo que pasa es que el tuyo es más chiquitito pero tiene la misma bolita que tiene este rosario grande muy bien que te parece y todos los rosarios que tú te vayas a encontrar son iguales van a ser siempre igual puede estar hecho de madera de metal de otro material lo que tú quieras pero siempre van a tener la misma bolita la misma bolita para poder hacer las Ave Marías así es wow que bien bueno ahora el compromiso está no solamente en conocer que es el rosario sino además rezarlo rezarlo hay mucha gente que lo reza en familia ahí en las parroquias también a veces antes de la misa se reza o cuando hay una novena para la virgen o cuando hay una fiesta especial para la virgen se suele rezar siempre el rosario y hay una advocación de la virgen que se llama la virgen del rosario la virgen del rosario así es así es wow pues aprendí mucho padre del rosario y con Jesús a tu lado está catequiz acabado mueve 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 la cabeza mueve 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 lo todo señores llegamos al final de este programa y es que me gusta tanto esa canción y por eso la pongo ¿cómo que no? no 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 nos vamos ¿cómo la pasaron el día de hoy? super mega bien te agradecemos grandemente a la virgen maría yo quiero que de este programa todos los niños los papis y las mamis las abuelas me he encontrado un montón de abuelitas donde quiera que voy yo la veo en televisión y tengo que decirle esta me encantó que se ve usted más linda en persona y más tenida tía tía y déjeme aprovechar los chicos que nos encontramos en el Teatro Nacional ¿recuerda? una foto una foto que siempre los vemos gracias a ustedes por su audiencia siempre ahí y besitos y abrazos así es pues no nada tía esperamos que le haya gustado nuestro programa porque estaba muy pero estaba muy bonito tía tía yo quiero decirle algo tía adelante como vamos a despedir ¿verdad? sí yo le quiero decir algo adelante yo me quiero ir el domingo 20 para Santiago ay acompañar a Tornillín en su show de burbuja tía vámonos para Santiago yo quiero ir para Santiago tía sí sí y todos nos vamos a soñar con la tía Nancy el 30 de noviembre el 30 de noviembre el 30 de noviembre primera vez primera vez que yo estoy contenta porque ya nos vamos ¿por qué? porque vamos a comer el bizcocho de repostería Silvia muchísimas gracias con ese tope tan lindo de Party Party Paper Cross tía, tía, tía nunca me acuerdo de decirlo Party Paper Cross hecho oh yeah baby vámonos a despedir con una canción lindísima a Papito Dios a Jesús que nos guíe siempre que sea nuestro amigo que nos dé abrazos así que ahí nos vamos venga música, música hola ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? vamos a alabar y a bendecir a nuestro gran amigo Jesús yo tengo un amigo que me ama me ama me ama tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús alabaré 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 a mi Señor alabaré 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 a mi Señor si levantas las manos con el corazón la alabas con el corazón la alabas si levantas bien las manos salta 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 que Jesús está contigo salta 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 Jesús es tu gran amigo y el que te queda al lado siempre dale un abrazo dale dale un abrazo al ese que te queda al lado sí un besito un abrazo al ese amigo que está a tu lado papito Dios sí tengo un amigo que me ama me ama me ama tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús alabaré 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 a mi Señor si levantas las manos con el corazón la alabas con el corazón la alabas si levantas bien las manos salta 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 que Jesús está contigo salta 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 Jesús es tu gran amigo y al que te queda al lado siempre dale un abrazo dale dale un abrazo al ese que te queda al lado alabaré 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 a mi Señor alabaré 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 a mi Señor Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids ya se terminó ¡Sí! Muy pronto un sueño se hará realidad sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy ven a cantar bailar y soñar en la época más bonita del año la Navidad sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde en escenario 360 de Galería 360 boletas a la venta en Fastline.org para más información síguenos en La Tía Nancy RD El Sueño de Navidad con la Tía Nancy